está muteado está muteado está muteado Jorge Jorge el micrófono no te escuchamos Jorge el micrófono el micrófono a ver ahí ahora sí bueno yo no lo veo pero los escucho disculpen no simplemente para saludar al presidente decirle que es una satisfacción tenerlo a él comandando la comisión y apoyar lo que había dicho el senador Mayán porque yo anoche tuve oportunidad de estar unos minutos con el secretario Martínez y él había estado en diputados y evidentemente ahí están hablando de una reforma entonces me parece bien la propuesta de hacer una reunión con el senador de Ángeles pero me parece que es urgente tomar contacto con la comisión de diputados y ver qué están pensando ellos para evitar sorpresas y tener mayor posibilidad de diálogo lo que evidentemente hace falta ahora así que era nada más que eso saludar al presidente y apoyar la propuesta de de Mayán de tomar rápidamente contacto con ellos porque ellos me parece que están avanzando ayer hubo una reunión y daba la impresión que no estaba paralizado sino que estaba en un rumbo de avance nada más y que no no